Hay que un sentimiento otra vez Ingrata ha sido la vida, que no me acaba de matar Jamás olvido ese día, quince de noviembre a las doce del día La vi en el altar, precisamente cuando el Padre los unió Mi mundo colapsó al momento, su odio iba a parar Pero elegí que sea feliz, causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar, una diadema en su cabeza y aquel novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria, su vestido blanco El anillo en su dedo y el beso que no le di Ay mami Soy la canción, quiero llorar Con amor Kiko Rodríguez Ella no dio despedida Ni le invitó a la cátedra Todas las musas del pueblo Llegué hasta el desolvieron mis sueños Y llegué al altar